Conocí una Gamberra Llegó Flavia, Flavia Chico Su nombre era Flavia Qué puñe... Gamber Day Gamber Night Viva Gamberra Viva yo Viva yo La Flavia está muy loca La Flavia está muy loca Llegó Flavia Chico aquí al circo de la mega buenos días Flavia Ay hello, hello, hello Ella es loca Ella es loca Y todo el mundo se la toca Ella es loca Hagan fila Hagan fila Todo el mundo le toca a la perra No la traje Siempre la traes La dejo afuera Juanito me la cuida Juanito me cuida la perra Juanito brega Tal vez puede hacer algo benéfico Que la gente te la toque por un peso La perra Y eso lo dono Claro, eso es bueno Siempre ayudar a los demás Ay gánster Tú eres tan bello Pero además eres inteligente Soy medio bruto Pero a veces me salen unas chiripas Te salen de vez cuando salen A veces la pega De vez cuando la pega Oye, está Carmen Yulín ¿Qué pasó? Carmen Vamos a hablar Tú como que Parece que tienes un pasado gamberril ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que fodosa Sacando lengua Que no venga gamber Le gusta correr motora Le gusta correr motora ¿Tú te imaginas? Flavio y Cano y Yulín por ahí Yo agarré ella con la raja por fuera Con el tatuaje por fuera Yo te digo para correr por la candidatura ¿Verdad? Ella está retando a Santini y demás Yo creo que hay que tener babilla O sea, hay que No, hay que tener babilla Y hay que tener un pico Hay que tener un pico Para que romperle ese casco de gel impenetrable Que tiene en su cabeza Sí, sí, sí Yo creo que esa es la manera de derrotar ¿Qué tal es el carácter? Santini va a caer por el pelo como Sansón Ok A Santini lo que hay que hacer es romperle Ese casco de gel impenetrable Este mento que tiene en esa cabeza Y alguien le puede ganar Si le rompen el casco ahí ya Si le rompen el casco Ya es vulnerable Él se debilita Con la grieta se debilita Con la grieta Vamos a ver cómo le vamos Mira, Flavia, ¿qué trae esta mañana? Mira, quiero hablar de algo Porque hablando con una amiga mía Aunque ustedes no lo crean Gamberros y gamberras Aunque ustedes no lo crean Yo no he hecho En cuanto a mi vida sexual Yo no he hecho de todo Hay cosas que no he hecho Que te quedan cosas por hacer Me quedan cosas Nadie pensaría eso Pues perdóname entonces Porque yo metí las patas ¿Por qué? Porque Luis, el que la estaba llamando anoche Que está interesada en usted Ajá Me dijo Mira, Gunter Que tú crees que yo le pueda hacer a Flavia Para impresionarle Diferente Yo dije, mira mano, matarla Porque todos los demás lo han hecho ya Yo dije eso No sé si Es que esa es la película que no perdiste Esa es la película que te ha pedido Que has hecho de todo Menos que te han matado Todos los demás te lo han hecho Bueno, mira Mira, no me han matado Pero lo han intentado Lo han intentado A puñal a limpiar Mira En serio, en serio No he hecho de todo No he hecho de todo Todavía me quedan unas fantasías Cosas que no he hecho ¿Cómo que? Mira, yo no he hecho nada Como encima ¿Te acuerdas el video aquel? De la señora ¿Cuál video? Tantos videos que hay El video de la señora trepa en el edificio Y todo el mundo abajo Mirándola y grabándola Que ella era una personalidad De ese país Que ella era primer ministro Algo así Y entonces en el techo O sea que hay algunos edificios Que tú puedes pararte en el techo Y observar la ciudad Y ahí mismito la tenían como tachuela Como tachuela en el techo Y había alguien de otro edificio Que la grabó en video Y había gente con cámara A mí me encantaría hacer eso acá Que te viera Algún edificio alto Pero anunciarlo Que prendan las cámaras que voy Y hacer algo así Sería algo bello Que el país entero te vea Que el país entero me vea No de casualidad Sino que vayan a verte No que vayan a verme Que vayan a verme fuetear Yo lo hago muy bien O sea lo que yo sé hacer es eso A ver que tú eres como muy abierta Dos cosas no tienes una idea nena Demasiado A ver si voy a tener que hacer algo Para hacer algo Mira en serio La gente no sabe Pero yo hago muy bien eso Hay dos cosas que yo hago muy bien Una es eso La otra es un cosmopolitan Me quedan de show Me quedan de show Dos cosas que yo sé hacer como nadie En este mundo Pero te pregunto Dani Pregúntame ¿Tú tienes alguna fantasía Algo que no has hecho todavía Que quisiera traer? Sí, montones de cosas Claro Mira, mira, mira Mira, mira Miró hacia el techo Y le sacaste una lágrima Digo una sonrisa Una sonrisa Pero de oreja a oreja De oreja a oreja Se le hicieron los hoyitos En la cara Se le hacen los hoyitos Ahí sigue un poco chinita ¿Viste como se ríe? Se ríe como una risa Es una risa sexual Mírala, mírala Es una risa Pero de estar de cosquilleo Sí Vamos, vamos, vamos Grita y todo, grita y todo Vamos, que el tema El tema no soy yo Vamos, el tema son las fantasías ¿Qué es eso? El grito de Daniela El grito de Guerrera El grito de Guerrera El grito de Guerrera ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bella! Ese es el gritito Ese es el que es Yo a veces me pregunto ¿Tú haces eso cuando? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pareceré una loca! ¿Tú haces cuando corre caballo? No, no, no Cuando tiene sexo, Toni ¡Ah! Directo de Guerrera Directo de Guerrera No, ese grito No, ese grito Vamos a aclarar Ese grito es de vacilón Ese te vacilón Ese te vacilón Nunca lo has usado con una pareja No, no, no Porque lo voy a entrevistar Podría friquear a la pareja No, claro Imagínate tú Yo salí gritando así ¡Ay, yo no! ¿Qué le pasa a esta? Yo no, yo me voy a decir ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, no, no Yo pienso que es como un call to action Todo tiene su grito Ese grito no va a ir Ese grito no va a ir Ok, ok Ese grito es del espinning Ese grito es del vacilón El del espinning Del espinning Que descubrimos que también el espinning Sí, pero no es lo mismo El asiento espineador Te estás quedando en blanco No, pero dime, dime ¿Tienes alguna fantasía? Claro, claro, claro Hay muchas Pero la puedes compartir con el público Pues sí, puede ser Este... Ah, ok Mira, me gusta la idea De tal vez tener una aventura en la playa ¡Oh! Eso fíjate, es algo bien simple De día o de noche De día o de noche Pues no sé, depende De noche puede ser gufiao Dani, déjame darte Yo lo he hecho muchas veces De noche alumbra Alumbra de noche De noche yo soy como Yo soy florecente Y puede que me encuentren Soy como un cucuano Soy como un cucuano Sí Dani, llévate una toalla O algo bien grande Ajá Lo peor de hacer eso en la playa Es que te sale arena de sitios Que tú normalmente no ¿En serio? Donde no debería haber arena Hay arena O sea que no me lo recomiendas No, 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 no A veces Y de verdad que a mí no me gustan empanados Sí, es verdad Uy, debe ser incomodísimo A mí no me gustan empanados Ey, 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 ey Los cuerpos, los cuerpos Por eso Cuando uno se rosa Cuando uno se rosa la nena Que se empana todo Mira, aquella ya lo hizo ¿Quién lo hizo? Imagínate Pamela Pamela Desde ella me hacen Pégase, pega Misodómetros hasta el ñu Se me pega Mira, mira, pero Natalia también Natalia está diciendo Natalia La playa En la playa, nena ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, antes de change Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Está bien, está bien No es ahora, no es ahora Ah, chicas No podemos ser como los políticos Tenemos que hablar de sexualidad Una fuga Una fuga Una fuga Una fuga Ay, 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 ay